Música Mauricio Mancera sorprendió a todos cuando decidió abandonar Venga la Alegría y firmó un contrato con Televisa. Para aparecer en hoy, la adaptación del conductor al matutino de la competencia fue rápida y ágil. Ahora, en las redes sociales se difundió la polémica reacción de Andrea Legarreta tras la salida de su compañero de la emisión. Mauricio Mancera, como muchos otros conductores, llegó a hoy de la mano de Magda Rodríguez. Ambos compartían un pasado dentro de Televisión Azteca y eso facilitó su cambio a la competencia. Mau se ganó el cariño del público de Televisa y también conquistó a sus compañeros con su carisma. Mauricio Mancera hizo una buena relación con Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl Araiza. Ellos son las cartas fuertes de la emisión, pues desde hace varios años llevan la titularidad del programa y se dice que tienen una fuerte influencia en las decisiones del personal que se incluyen hoy. Mauricio Mancera sorprendió a todos cuando anunció su salida de hoy y las especulaciones comenzaron a correr. De inmediato, se señaló a Andrea Legarreta como la supuesta responsable de la salida del conductor. Sin embargo, eso fue negado por ambos de manera categórica. Este día Mauricio Mancera decidió mandar un mensaje de despedida en las redes sociales, pues se encuentra en sus últimos programas dentro de hoy. El conductor destacó que su participación de casi dos años en Televisa ha sido maravillosa y dijo que fue un honor compartir el foro con sus colegas. Las reacciones de los compañeros de Mauricio Mancera al mensaje del conductor no se hicieron esperar. Todos destacaron que lo van a extrañar el próximo año en el foro de hoy, pero una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Andrea Legarreta. Andrea Legarreta declaró que adora a Mauricio Mancera y aseguró que ya lo adoptó, aunque no le guste. La presentadora explicó que respeta la decisión de su compañero y aseguró que le irá muy bien en el futuro haga lo que haga. Andrea Legarreta dijo que en la emisión va a extrañar mucho a Mauricio Mancera, pues fuera de la pantalla ya tienen planes juntos. ¡Suscríbete al canal!